La noche del miércoles 19 de julio se inauguró el alcantarillado sanitario en el barrio Los Guirasoles. El vicepresidente del sector, Edwin Medina, recibió con júbilo la obra que fue esperada por muchos años. Yo creo que estamos poco a poco construyendo, haciendo realidad nuestros objetivos, nuestros sueños. Yo sé también como autoridad que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Tenemos que perseverar, luchar y alcanzar. La obra permite mejorar las condiciones de vida de las 48 familias que son beneficiadas con este servicio. Cumplir con una meta que nos propusimos alguna vez con la señora alcaldesa, como es el cambio del alcantarillado. Por su parte, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, dijo que el apoyo de los moradores ha sido fundamental para llevar a feliz realización este servicio básico para los girasoles. En estos tres años ya de administración, gracias también a la colaboración, al compromiso, especialmente de ustedes, hemos logrado un avance importantísimo en una obra básica y fundamental como es el alcantarillado sanitario, agua potable y alcantarillado pluvial. El vicepresidente entregó una placa de reconocimiento a la alcaldesa por haber prestado la atención de vida a dicho sector. La autoridad, en cambio, los comprometió a seguir trabajando juntos por el adelanto del barrio. Con mucha alegría hacemos ya la entrega formal de esta obra para el sector y el compromiso de continuar trabajando junto a ustedes, pero siempre con esa participación ciudadana. Con el corte de la cinta, danza y música, concluyó el acto. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.